En esta oportunidad, voy a insertar el atajo de teclados en el radio voz. ¿Cómo manejar con los teclados? Esto va por cortesía de mi persona para nuestros seguidores de las redes sociales. Para manejar con los teclados, debemos hacer el siguiente procedimiento. O sea, configurar nuestros teclados con el automatizador radio voz. Vamos a dar un clic donde dice configuración. Luego vamos a irnos a teclas de acceso rápido. Un clic ahí. Y nos van a salir todas estas opciones. Entonces, nosotros podemos cambiar. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Damos un clic ahí y vamos a escribir la letra que nosotros querramos. D, R. Puede ser R. Reproducir. Detener. Vamos a colocar la D. Pausa. La P está bien. D, P. Así sucesivamente podemos armar. Si no queremos, lo desaspegamos, ¿verdad? Luego lo aspegamos. Podemos cambiar. Lo damos a aceptar. Y en esta oportunidad yo no puedo reproducir porque estas canciones están registradas. Tengo ahí música que no está registrada. Vamos a ver por este lado. Música, música, música para YouTube. Aquí está. Por ejemplo, voy a apretar yo la letra R. Ahí está. Me está saliendo. Este ha bajado el volumen. Le he bajado el volumen. Música, 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 reproducir, para siguiente, pare P, R reproducir, siguiente, así es mi queridos amigos, es la manera de insertar los atajos o las teclas rápido de acceso, aquí lo configuramos, hasta la próxima, eso es todo, una cortesía de su amigo Carlos Guido, bye, se cuida.